Y como esta gente de la comunidad de YouTube o de Minecraft o no se que sean bienvenidos a un nuevo video mas de Minecraft pero de igual forma sean bienvenidos a un nuevo video mas de Minecraft tal aqui como estamos jugando en un servidor, la baja no se ve bien, estamos jugando en un servidor llamado adaptable survival, el server es 1.16.5 creo que era en adelante, osea que se trata desde la 1.16 hasta la 1.20 en adelante de que trata el servidor, tal como lo esta viendo en el titulo del video, el servidor trata de una sola modalidad y se destaca practicamente en el survival y obviamente survival con custom, normal o random, pues el survival no es vanilla vanilla tal, el survival tiene unas cuantas cositas buenas, tiene habilidades en armadora, espadas, entre otras, algo que destaca este servidor es que la IP, la pueden ver aqui tal y como lo estoy señalando, o tambien se la va a poner en pantalla, que es para java y better, pueden entrar en cualquier cuenta, premium, premium, no premium, normal, el servidor destaca en varias modalidades, bueno no modalidades mas como tipo ciudades, para ir a cada ciudad o en la ciudad que tu quieras pues esto y todo y todo y todo, no se, creo que me olvide el comando pero igual forma debes preguntar a cualquier helper o algo que te haga el favor de mandarte el comando ya que como yo me tengo sin debo en otra cosa, hay comandos que se me olvidan, pero de igual forma si te quieres unir a alguna ciudad, o no se, cualquier cosa que te inviten, pues seria mejor, hasta ahora creo que en no se cuantas ciudades hay, bueno no se cuantas ciudades hayan pero si hay varias, yo ahora ando a una ciudad de Goki, pues actualmente llevo 2 dias y 23 horas jugando en el servidor, no voy a agarrar, pero si, el servidor tiene de varias cosas la verdad, si te estaran preguntando cual es el limite de jugadores, pues común y corriente como la gran parte de los servidores que he visto, 20 jugadores, osea normal, ya que con un servidor de 6 gigas de ram, bueno creo que tiene 8, pero de por si para 6 de ram que tiene para procesar todo lo que es el mapa y todo, y hubiera quedado muy bien, no tiene ningún tipo de lag o ha fluido, hay veces en el que el servidor tiene problemas como tipo de guerra o algo y se matan entre si, y ahi si ves que quedan destrozadas, pero de igual forma, para los que se quieren suscribir o quieren donar o algo, ahi se las he dejado aqui con el taburador, pues no se, y bueno pues, hablando sobre el tema del directo que hice hoy, que iba a ser un tipo de directo mas como para hacer peliculas, o subir peliculas, series con museos que veíamos, salio fatal, primero porque youtube me tomo el directo y la verdad me toco cancelarlo, porque me han denunciado el directo por derechos de autor, cuando sea normal, la verdad es que no pude hacer peliculas, ya no es para remitir la pelicula y se canceló estimosamente porque me tomaron el directo, y el canal no sufrio ninguna falta ni nada, solo me toco borrar el directo de igual forma, si se quieren suscribir o algo, o darle like, pues porque apoyen, le ayuden en causa, el canal se nos esta muriendo y la verdad se necesitamos reír el canal bastante, la ip se la pago en pantalla por segunda vez, y la verdad que sale en miniatura, agito 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 agito, que sale en miniatura esto, como era? y por aquí, y si tenemos la miniatura del video, pues nada, si no queda nada que decir, solo quiero invitarlos a que se unan al directo, y pues nada mas, porque se unan al directo de los videos, y que se unan a este servidor que les recomiendo, pero yo no tengo ningún rango ni nada, porque soy un tanto atado pobre, no tengo plata para rango, si desean ayudar al server para que lo sigan mejorando, pues ayuden, ayuden causas, el server necesita revivirse, para los que si quieren ir a mi ciudad o algo, pues avisan a mi, o avisan al furro, el que ahorita estoy soy, el que sabe cae el helper, le dicen a él y le meten a la ciudad, la ciudad en la que yo soy consta de unas parcelas, de las cuales tu puedes amargarte ellas, son cuatro chuntos, y tu te haces tu casa y todo joya, todas quedan todos bien, en el tema de la casa mía, pues es esto, no sea ni grande ni pequeño, o sea, un cubo, literalmente tengo un cubo en mi casa, y tengo bastantes cosas la verdad, tengo el tema de los cultivos, tengo muchas zanahorias, o sea, aquí van a ver, hay que desplante la comida, pues yo quiero hacer una granja de zanahorias, en la otra hacer una granja de patatas, y en la otra, se lo voy a terminarlo, pero si, si quieren unirse, ayudarme, o no sé, entre otras cosas, se lo recomendaría bastante, y, y pues la verdad es que no sé, intentamos mejorar bien lo que es el tema de la ciudad, y actualmente yo, en el tiempo que llevo jugando, mejoré lo que es el tema de las calles de la ciudad, que puse todo ese curso de roca en un reto que yo hice, y lo único recomendable es que no, o sea, si tienen peces malas o algo, no miren esta casa, porque esta casa te consume 40 fotogramas, o sea, 50 por ahí, así que no es recomendable que no miren la casa, o sea, no es recomendable de por si, esta ciudad tiene unas cosas la verdad, en ese parcio de roca con madera que está viendo ahí, que parece un igloo, aquí está el mapa de la ciudad, es bastante grande la ciudad, o sea, tiene unas cosas, tiene, ah, cierto, como se haría esto, el tema de la ciudad, aquí tenemos un tipo, todo raro como para, porque si quieren cantar tus cosas o algo, vas aquí, y ahí tienes la mesa de cantamientos, lo bueno pues, vamos a hacer un corte y lo mandamos para otro lado, vale, 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 nada, ya hice el pequeño cortecito que hice, es que anda un poco rando, y no sé si se haya escuchado bien o mal, pero lo que importa es que les voy a mostrar algo, antes de que acabe el video, y es esto, voy a estar aplanando todo esto, o sea, literalmente todo esto está por allá, porque vamos a hacer más parcelas, para las personas que quieran unir, y este camino lo va a recortar y seguir alargando y alargando, obviamente eso va a tardar bastante tiempo porque lo va a hacer en directo, así que para los que quieran unirse o algo, pueden dejar sus likes, suscribirse, o unirte a otras cosas, bueno pues, si ya no me queda nada más que decir, me tocaré ya dejar este video hasta aquí, pues, si no hay nada de otro o algo, pues pueden hacer, bueno, hablando del tema de que casi me meten el tremendo derechos de autor por el directo que hice hoy, o no sé, por los que estén viendo el directo hoy o ayer o mañana, no sé, un poco de rando en eso, pero de igual forma, voy a mirar que tipo de contenido de algo, porque es que, es que en ese tipo hay que estar a poner aquí, pero, pero de por si va a estar subiendo, Fruenta vs Zombies, Fortnite, Minecraft, Block Strike, y entre otros juegos, y pues, nada, la IP se la va a dar aquí pantalla, fui ahí, pues, me despido y hasta la próxima directa, y pues, hasta la próxima. ¡Suscríbete!